Los residentes en el sector Las Canelas de Santo Domingo Oeste denunciaron a través de nuestra línea de comunicación WhatsApp CDN que los fines de semana desaprensivos realizan un teteo con música a alto volumen y respetando las medidas de distanciamiento. Los denunciantes afirmaron que los municipios se cansan de llamar al Sistema de Emergencias y Seguridad 911 y al Departamento Antirruidos de la Policía Nacional de Santo Domingo Oeste sin que estos tomen carta en el asunto. Aseguran que la bulla, el desorden y los líos con pistolas y otras armas mantienen en su sobra a las personas que viven en la calle tercera del sector Las Canelas. Piden a las autoridades competentes que atiendan su llamado lo antes posible para evitar que ocurra una tragedia.